Bueno, tal cual le veníamos prometiendo, hoy tenemos un programa apretadísimo, pero no deja de ser interesante, pasó recién el fiscal Juan Manuel Pettigiani. Estamos acá en compañía del director de la emisora, Ricardo Lorza, y acaba de llegar nuestro amigo columnista. Vos sabés que yo espero los viernes que estás volo, espero con ansiedad porque hablamos de temas que nos gustan. Por eso le pedí a Ricardo también que se quedara, porque es de los nuestros, es alguien que ha leído mucho también, que conoce, y es más, creo que va a comulgar también con ustedes en el tema que eligieron para el día de hoy. Así que, Marcelo Di Marco, te damos la bienvenida y queremos que vos hagas la presentación formal de tu lleno. No seguro que vamos a coincidir porque el católico significa universal, y la alusión que hizo Ricardo al Viernes Santo es justamente el motivo de nuestra presencia acá. Hoy es un día, hoy es un día, entre comillas, feriado, digamos, pero no lo es para un católico militante. Yo tuve la gracia de decirlo de tener a mi yerno Pablo Grossi, que lo presento de paso, una hija que la he educado con toda la infusión. Las virtudes, hay una gran diferencia entre los valores y las virtudes, es una pequeña precisión. Nosotros preferimos hablar en términos de virtud. Y pudo conseguir, digamos, un marido de primera, un buen partido, licenciado en filosofía, bueno, discípulo de los grandes pensadores nacionalistas católicos, como Antonio Caponeto, somos también muy amigos con Mario Caponeto, presidente acá en Mar del Plata, un día lo voy a traer a la radio, si me sigues con nuestra vitalidad. Y acabas de recibirte en una segunda licenciatura. Sí, muchas gracias. Marcelo, licenciado en educación religiosa. Lo cual, digo, bueno, tengo una fuerza de choque para conmemorar el Viernes Santo de este trido pascual, ¿no es cierto? ¿Por qué significa, Pablo? Arranquemos con los tapones de punta. ¿Qué es el Viernes Santo? Porque la gente, te digo una cosa, la pregunta merita. Hay veces que uno dice, ¿por qué haces preguntas estúpidas? La única pregunta estúpida es la que no se formula. O sea, andá a hacer la pregunta en alguna panadería hoy día y preguntá que te vendan una empanada de vigilia. No tienen ni idea. O sea, la generación posterior del pastelero, del panadero, es muy raro encontrarlo. Lo contaba esto a Anaria Pinto, ¿lo leíste? Bueno, decía justamente a Anaria que fue a comprar empanada de vigilia. O sea, perdón, ¿de cómo, de qué? Pensaba que era un material, un ingrediente raro. Es realmente notable, ¿no? Pero gente que vos, por ejemplo, le mencionás palabras raras como cuaresma, la cuca, la cuqué o la parucía. Bueno, olvidate. Ya esa ya está fuera de toda órbita. Pero, ¿qué es el Viernes Santo? ¿Por qué hay que celebrarlo? O conmemorarlo en todo caso. Lo estaba pensando en medio de la celebración y por eso le hacía anotar a Magdalena, a mi hija más grande. Prestá atención a esto, mirá tal otra cosa de la celebración. El Viernes Santo es el único día del año donde no se celebra misa. Hay una celebración de una hora y media que no califica como misa porque hay un montón de elementos esenciales de la celebración del resto de los días del año que acá no están. Y el más significativo es que no hay consagración. Hay una comunión de los fieles, uno se acerca a comulgar, pero se comulga con las formas consagradas del día anterior. No hay consagración. ¿Por qué? Porque en la misa hay una recapitulación de todo lo que es la historia de la salvación. La creación, la caída, la muerte de Cristo y la resurrección. Y el Viernes es el día por excelencia de la muerte. A veces hacemos hincapié en que la misa es el sacrificio incruento de Cristo en la cruz, que efectivamente lo es, pero, y esto a veces no se dice, también es la resurrección. El Viernes no hay resurrección, hay muerte. Es un día de luto, es un día de tristeza. Mi abuela me llegaba, vi a mi abuela, cuando yo era muy chico, un refrán en la lengua de ella, que ella era de un pueblo perdido en Cosenza, en Italia, en el dialecto de ella. No lo pude retener, pero la idea es, hoy Cristo murió, no se baila ni se canta. Mi abuela, campesina, le llegaba eso a su vez por tradición de su familia. Es un día de luto, es un día en que vence la muerte, pero no tiene la última palabra. Entonces es un día de recogimiento, de solemnidad, y es como el culmen de la cuaresma, ¿no? Esto de meditar, que estamos de paso en este mundo, que somos polvo y al polvo vamos a volver, pero sin caer en la desesperación, conservando la esperanza de que Cristo al final va a vencer. Mientras tanto, hay que transcurrir estos días. Y la gente se pregunta, ¿por qué hay que comer pescado? Bueno, el... ¿Por qué no puedo comer en un patio hoy? A ver... Si está, ojo, si vivo a la libertad, agarro, ¿no? Vale todo, vale todo. No, el origen es el animal que derrama sangre, ¿sí? A veces también está la confusión de si pollo sí, pollo no, porque es carne blanca, no tiene nada que ver el color de la carne. El tema es el derramamiento de sangre. Es una manera de honrar a Cristo que derramó su sangre en la cruz. Tampoco tiene mucho sentido si yo, teniendo en cuenta ese espíritu piadoso, gasto 30.000 pesos en un kilo de salmón. Pero el salmón no derrama sangre, no tiene nada que ver. Es un día penitencial donde uno tiene que limitar los placeres corpóreos, todo lo que pueda. Se originó también esto, el derramamiento de sangre, en una época donde por ahí era mucho más inaccesible que ahora, que se va volviendo inaccesible la carne. Pero bueno, en una época era más inaccesible todavía. Y bueno, ofrecer estas privaciones por amor a Cristo que derramó su sangre por nosotros en la cruz. Yo hice una innovación, vos viste el amor que tengo por los filos, ¿no? Bueno, resulta que mi hija me trae, de la armería Miranda, me trae un cuchillo nuevo. Me dice, ahora te lo doy, pidieron la cámara del plato. Ahora te lo doy, papi, te doy la caja. No, 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 pero un cachito. Vamos a hacer penitencia. Me lo das el sábado de gloria. Ahí está. Y eso te digo, ya me están picando las manos, viste. Excelente. O sea, no es con la carne, pero con el espíritu también. No, totalmente. Todo aquello que a uno le genera deleite, y deleite es válido, ¿no? Porque yo no puedo decir, bueno, voy a hacer ayuno de adulterio. Me voy a portar bien porque es bien pesanto. Hoy no la llamo la placa. Claro. No, no, no. Las privaciones tienen que ser de bienes lícitos, o como se dice también ahora, hay que hacer ayuno de chismerío. Todo el año hay que hacer ayuno de chismerío. Yo no puedo ofrecer como sacrificio. No voy a robar hoy porque estamos en cuaresma, ¿no? O sea, las privaciones tienen que ser de bienes lícitos, de bienes válidos, que a mí un poquito me cueste privarme de esto. Pero bueno, o sea, si Cristo padeció lo que padeció por mí, bueno, hago este pequeño sacrificio por amor a Él. Exactamente, es poco. Y cuando pensaba en los chismeríos, ¿no? Pensaba, estás dejando sin trabajo a un montón de colegas, ¿no? Un montón de colegas que, sobre todo, que son los que amenizan la tarde, ¿no? De la televisión hablando pavadas. Y los amenizan a todos. Es asomarse un poco a la televisión de aire y darte cuenta de... Si vos agarrás una planta y le echás agua y la cuidás, va a crecer. Pero si le echás queroseno, nafta, perdió. O sea, yo lo comparo a eso. La televisión abierta es realmente un mal, ¿no? Pero un mal psicológico, espiritual, de conducta social, ¿viste? Sí, así que... Yo le quiero contar a Ricardo, porque aparte le pedí expresamente que se quede, porque Ricardo también es escritor. Bueno, estábamos un rato antes de que ustedes lleguen, estábamos hablando de Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, que es su último libro que tiene que ver con eso. Y bueno, yo te cuento que acá tenés un escritor muy, muy conocido. Estoy esperando la devolución de usted, caballero. Sí, tenés razón. Estoy esperando la devolución de usted, a ver qué le pareció. En la octava de Pascual te lo contesto. Vamos a tener unos días más libres, después cuando se vayan mis familias y todo, ahí voy a poder dedicarme. Pero tiene que ver también con la palabra ascesis, ¿no es cierto? El hecho de fortalecer el carácter también. No es que la iglesia te impone un ayuno, una abstinencia, simplemente no es para sentirse una cucaracha, es una asesia espiritual que te fortalece el carácter y te abre también una apertura espiritual hacia la recepción del cuerpo de vida. Totalmente, es un entrenamiento con criterio, no se le exige lo mismo a todos, según las posibilidades de cada uno, y siempre en vistas al crecimiento interior y el dominio de la voluntad, como decías recién. Supuente que haya un vegano católico, se va a admirarlo, ¿no? Vegetariano sí, puede haber, vegano católico o vegetariano católico, ya para ubicarlo en una franja un poco más amplia. ¿Qué le importa el tema de la carne? Bueno, de hecho hay órdenes de monjes que asumen una dieta vegetariana por una cuestión de ascesis, precisamente. Ofrecen otros sacrificios, porque eso ya lo ofrecen todo el año. Entonces buscan a ver de qué se pueden privar para ofrecérselo a Dios y fortalecer la voluntad en el dominio de las pasiones. Es justamente lo que hay que hacer, y esto la iglesia lo pide por Pascua. Lo pide el miércoles de ceniza, es un día de ayuno y abstinencia, y el viernes santo. Exactamente. Y confesar y comulgar por esta fecha, más o menos. Referentemente. El padre Rabasi decía que no era necesario comulgar todo el tiempo, decía, por algo la iglesia dice que una vez al año está bien, ¿no? Pero a mí realmente comulgar regularmente y confesarme, para mí es algo que me completa, ¿no? Sí, como sugerencia general, que después se aplicará a la vida de cada uno. En alguna época la iglesia quizás estaba en el extremo opuesto, entonces era más estricta. Hay que comulgar, no sé, una vez por mes, no me acuerdo cómo era. Se puede encontrar en la biografía de algunos santos modernos. Y después lo que se empezó a sugerir es, para no habituarse y no ir a comulgar como quien va a la fila del banco, pero uno puede comulgar todos los días con plena conciencia de lo que está haciendo. Claro, seguro. Esa sugerencia va un poco por ese lado. Que no se convierte en una rutina. No en una rutina, exactamente. Y después, la otra cuestión es que Santo Tomás de Aquino decía que a veces privarse de la comunión cuando uno puede ir a hacerlo porque no está en pecado mortal, es también una forma de ofrecer un sacrificio a Dios. Me privo de tu cuerpo esta vez y me quedo con las ganas de comulgar también como un regalo a Dios. Incluso uno puede ofrecer la comunión. A un comulgando podés ofrecer, o sea, todos los méritos que pueden venir sobrenaturales los dedicás a un alma del puratorio. Exactamente. Es muy serio, es un tema. Si uno se lo toma en serio sale, pero muy fortalecido. Esta es la cuestión. Si no nos explica esa cesis espiritual, no se explica cómo en pleno siglo XX tuvimos un episodio, porque uno dice, bueno, Marcia, esto se llama con todas las letras. ¿Dónde está la literatura hoy? La literatura está en una novela de 1940 de Greyhound Green que se titula justamente El poder y la gloria. ¿Qué narra El poder y la gloria? Esta novela formidable. Un episodio de la guerra cristera. ¿Conocen la historia? Vinimos con Pablo a contársela. Porque es muy curioso, pero yo tengo alumnos internacionales y varios alumnos mexicanos, tuve alumnos mexicanos, me dijeron, mira, no tenían la menor idea de todo esto. Hubo una película, hará 10 años más o menos, cristiada, con Andy García, Esteban Longorio, un elenco impresionante, Peter O'Toole, hacía de unos sacerotes. Y Andy García contaba que le llamó poderosamente la atención que en Estados Unidos nadie, nadie tenía ni idea de esta guerra que ocurrió entre el 26 y el 29, en 1926 y 1929 en México. Más precisamente en el estado de Jalisco. Hubo otros estados también, y acá, ni todo, pero el, digamos, el corazón de la contienda fue, del conflicto fue en Jalisco. Y dice que en México alguna gente sabía algo, lógicamente, era una guerra en la que el mismo gobierno que estaba en la época de la película, era el mismo gobierno que había cancelado el culto. De manera tal que, bueno, ¿qué fue lo que pasó en esa historia? Ya en 1920 habían puesto, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, habían puesto una bomba, y milagrosamente la imagen de la Virgen quedó absolutamente indemne. Eso lo consideran los católicos mexicanos como un milagro y un llamado a la lucha, que se produjo después de una larga conciliábulos, tratar de que las cosas se puedan arreglar por la vida pacífica, por ejemplo, una fe firme, una fe que esté, digamos, bien afincada en los misterios que recién estábamos comentando con Pablo, puede hacer, por ejemplo, lo que pasó, inspirado por Anacleto González Flores, que fue uno de los artífices de esta contrarrevolución, digámoslo así, pudo hacer que la gente vaya, digamos, en masa al trabajo sin usar el micro, sin usar el microomnio. Bueno, las empresas de microomnio estaban que trinaban contra el gobierno porque estaban haciendo una huelga a los católicos, decían, bueno, hoy no compramos videos. Y así, pero ojo, miles y miles de personas que hacían exactamente lo mismo porque había una unidad en la fe. Esa es la cuestión. Por eso nosotros, desde un punto de vista sobrenatural, hablamos de cuestiones de fe recién, pero en el plano natural, en el plano social y político, la creencia firme en una fe católica, digamos, los demás, yo lo siento mucho, pero desde nuestra creencia, son sistemas religiosos. La única religión verdadera para nosotros es la religión de un hombre Dios que dio su vida por nosotros. Ningún otro líder religioso dio su vida por los demás. Al contrario, los llevaron a la muerte. Piensen en las sectas en Guyana, lo que sucedió. Bueno, la cuestión es que los católicos optaron por esa especie de huelga pacífica, digamos, ¿no? Y, bueno, ya se estaban poniendo las cosas realmente muy, pero muy, muy agudas, hasta que el gobierno mexicano, mazón, pelea Plutarco Calles, ordena, digamos, que se establezca un culto paralelo, como pasó en la Revolución Francesa, en la época de la religión galicana. Era una especie de catolicismo francés, bueno, que debía ser lo mismo, un catolicismo mexicano, adepto al régimen mazónico. Es una esquizofrenia total. Sí, sí. Entonces, ¿qué hicieron? No es que el gobierno cerró las iglesias, los propios curas cerraron las iglesias, en protestas, justamente. Hay una foto tremenda, mirá, me corre frío de recordarla. Hay una foto del Sagrario y un cartel escrito a mano que dice, aquí no está. Cristo, ¿no? Desde luego. Sí, sí. Aquí no está. Una cosa increíble. Bueno, la cuestión es que se empezó a armar cada vez más y armar en el sentido literal, ¿eh? Ojo. En Francia tuvo un antecedente muy importante. Un pueblo de la costa atlántica, la vendé. La vendé, sí. Fue justamente, se levantó contra la Revolución Francesa, ¿no? Por todos los excesos y crímenes, asesinatos que cometieron los pseudo-revolucionarios. En realidad, no fueron revolucionarios, sino que lo que vinieron a hacer es a destruir ese gran país que fue prácticamente el país de la cristiandad. El Gran Jean Régis. ¿No? Pero hay una similitud con los vendianos en la guerra cristiana. Sí, por eso. Eran campesinos. Eran campesinos en ambos. Los dos eran campesinos. Mientras, en la época de la vendé, años después de la Revolución Francesa, muy poco tiempo después, los nobles estaban a la cama, aterrorizados, los que salieron en defensa de la monarquía fueron los campesinos. Por supuesto, hasta echaron sal, como pasa en las historias legendarias. No quedó uno en la vendé. No quedó uno. Lo arrasaron a sangre y fuego. Bueno, la cuestión es que acá, los católicos, tal vez teniendo inspiración en ese episodio que Ricardo acaba de mencionar, se armaron y se armaron en forma. Incluso con la anuencia del Vaticano. Porque muy pocos sacerdotes, lamentablemente, hoy día, cuando llega la fiesta de Cristo Rey, te dicen por qué se llama Cristo Rey. Ojo. Fue Pío XI, justamente, que estableció la fiesta de Cristo Rey como un aviso a la masonería instalada en México que hay un rey que está por encima de todos los reyes. Ojo. Está por encima de tu poder. El sentido de la fiesta de Cristo Rey es ese. Como un apoyo explícito a la lucha de los cristeros. Y eso también lo encontramos hoy en las lecturas del Viernes Santo. Tú lo has dicho, yo soy el rey, para eso he venido. Para eso he venido, exactamente. El rey de reyes. El rey de reyes. Tal cual. Bueno, la cuestión es que en esta guerra hubo santos y mártires y en el año 2000 fue Juan Pablo II los canonizó y beatificó a numerosos sacerdotes y civiles que tuvieron participación en esta guerra que la estaba ganando el católico. La guerra esta estaba ganando el católico. Intervino, como siempre, el país del norte con algo que en México hasta hoy día se conoce como los arreglos. Murieron, después de la paz que creó el embajador de Estados Unidos, ficticia, murieron muchos más cristeros después de la guerra que durante la guerra. Y uno de ellos fue el general Gorostieta, que es el personaje que hace Andy García en la película, exactamente. ¿Cómo se llama la película, te acordás? Cristiada. Cristiada. Recuérdenla, para que la gente lo pueda ver. Sí, es una buena idea de paso, un asterisco en la charla de hoy. Dos películas fundamentales. La pasión de Cristo a Mel Gibson, si no la vieron, es un ejercicio coresmal. Como decía Antonio, cuando terminamos de ver la película, hace 20 años, en el año 2004. y la otra es esta, cristiada. Es tremenda. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Vos sabés que hay una versión...? Yo desafío a cualquier persona, no necesariamente que sea un cristiano o sea un católico, a ver la película, la desafío a ver si no termina llorando. Yo conozco gente que no la ve por esa razón. Ojo, ¿sabés por qué? Pero no, no, me refiero a gente de la vereda de enfrente. Porque tienen miedo de convertirse. Ese es el tema. Tienen miedo de convertirse. No, a mí hay películas que no son tan fuertes como la de Mel Gibson, pero que a veces uno siente tanto el impacto. Hoy estaba viendo una que es canadiense, que dura tres horas, y realmente es duro, es duro. Ahí evitaron mostrar justamente la totalidad. Solo mostraban, no se veía cuando le pegaban, con ese látigo que tenía bolas de acero, ¿no? El flagelo. Claro. Y entonces... Tampoco Gibson muestra todo. Vamos a hacer... Claro. Creo que es un 30%. Una pequeña... Él dijo un porcentaje que el mismo actor como recibe golpes... Sin cádiz, casi la palma. Por eso, por los golpes que obviamente nada que ver con los de Jesús. Inclusive se da, hay un término que utilizó, realmente no lo tengo presente, pero de lo que le pasó a Cristo las dos veces que cayó, ¿no? Realmente había caído por un exceso de dolor que le produjo una suerte de paro, ¿no? A Mel Gibson lo calificaron de antisemita injustamente, porque hay una cuestión importante en la película. Cristo tuvo dos juicios. Y en la película se muestra uno solo. Y se muestra en la película, uniendo los dos juicios en uno, se muestra que hay judíos que están en contra, justamente, de ese proceso, lo dicen directamente, dicen que es un proceso totalmente falso, ficticio. Eso ya lo exime a Gibson de ser antisemita, ¿no? En todo caso. Y después, otra cosa que le achacaban era que demasiado fuerte, que era innecesario. Les voy a contar una cosa. En Hechos de los Apóstoles se cuenta que cuando muere ahorcado Judas, lo que sucede es que se le abre el vientre y se derraman todas las tripas en el campo. Si Gibson hubiese sido un tipo realmente gore, morboso y todo, hubiera puesto eso. ¿Ves? Y sin embargo, se lo calla. La película, digamos, Juan Pablo II dijo así fue. O sea, contando eso. Pero les cuento una cosa. Hay una versión para mayores de 60, mujeres por lo menos mayores de 60. ¿Sabías eso? Bueno, Gibson agarró en vista de esto que estábamos diciendo recién de los excesos. Sí. Agarró y hizo una edición para que las chicas de más de 60 años puedan verla sin asustarse demasiado. Pero yo les digo, traten de ver el original porque realmente no tiene desperdicio. Volviendo a la guerra que hiciste, eran otros personajes para destacar, además de Anacleto González Flores que era ceglar y era maestro. Y vos sabés que no era católico, no nació en un ambiente católico, pero resulta que estaba en la calle un día y rescata una biografía, una agiografía, de San Francisco de Asís de un tacho de basura. Y se lo empieza a leer y se convierte leyendo esta biografía de San Francisco. El padre le pegaba, era borracho. Los bobitos le decían, porque el padre decían el bobo y Anacleto y a los hermanos le llamaban los bobitos. La cuestión es que el bobito está en cuestión está enterrado en Guadalajara y alcanzó el grado de beato, ¿no es cierto? Es un modelo de político católico porque aparte él hacía prevalecer la paz por encima de la guerra. Cuando la guerra fue inevitable, ahí sí, se puso con una estrategia, con un sacerdote y planificaron todo esto. Pero otro, otro muy, muy conocido porque lo canonizaron hace muy poco es José Sánchez de Río. José Lito. José Lito, tal cual. Impresionante la historia. La historia, si tenés ganas de contarla vos porque realmente es muy, muy emocionante, ¿no? Bueno, al momento de su martirio, el muere mártir, tenía 14 años. 14 años. 14 años. Y él tenía que apostatar, lo que le exigían era que renegara de su fe, pero él murió gritando a Dios, a Cristo Rey, hasta la tortura incluso. Hay una frase muy conocida de él, cito de memoria, no sé si es textual, pero la idea es es muy fácil ganarse el cielo hoy en día. Es muy fácil ir al cielo hoy. Le decía la madre, la consolaba la madre diciéndole eso. Este chiquito le desollaron los pies, los mazones que gobernaban en México en ese momento, le desollaron los pies y lo llevaron en el cementerio, lo pusieron al pie de su propia tumba. Esto está en la película, pero fue cierto, ojo, porque hay cosas que están encristeadas que no fueron ciertas. Por ejemplo, la reunión entre Gorostieta y Rubén Blades era el actor que hacía de calles. Nunca se dio. En la vida real nunca se encontraron. Pero en la película está. Entonces yo quiero avisar que cuando vieran en la película que a este chico le hicieron ver su propia sepultura y que él después perdonó a todos los que estaban ahí. Nos vemos todos en el cielo, los perdono. 14 años tiene este chiquito. La última carta que le escribió a la madre dice que mi ejemplo sirva para mis hermanos mayores. Mirá, es una cosa realmente de terror. Es muy muy conmovedora esta historia y lo más tremendo de todo es que la gente no lo sabe. Esa es la cuestión. No, no se conoce. ¿Sabés de curas pedófilos pero de esto no te enteraste nunca? Eso es lo que te quieren. De esto no te enteras. Pero, a ver, el ensalzar y realzar los delitos que pueda cometer un sacerdote porque al fin y al cabo no deja de ser un ser humano. eso es parte de toda esta agenda que estamos viviendo. Porque hay que destruir la fe, porque hay que destruir la familia, porque hay que subir los nuevos valores del modernismo donde está bien asesinar a un niño en el vientre de su madre. todas las aberraciones habidas y por haber que estamos viviendo en este mundo de hoy que tiene que ver con lo que decía yo recién en la entrevista con Juan Manuel Petigiani. Creo que todas estas cosas pasan por la falta de Dios en los corazones de la gente. Y aparte de la falta de información porque esto, el hecho de no saber nada en México mismo indica justamente que no interesa que se sepa esto. porque si a la gente vos le mostrás un perfil de católico militante y de armas tomar, bueno, ahí ya la cosa es autocantar. No es tan fácil, no somos empanadas como decía Martín. Quiero recordar de algo ahora que no sé si vos querías decir algo, pero cuando me puse muy contento cuando dijiste que era discípulo de Antonio Caponeto, ¿no? Y justo en estos días, para los cristianos que estamos viviendo la Pascua, el martes conmemoramos una fecha muy importante para todos los argentinos. Y me acordé de, voy a decir una frasecita nada más porque creo que viene de un poema de Antonio Caponeto que se llama No te rindas, en la parte que dice valió la Pascua esperando al invasor. Nunca en la Argentina de estos tiempos tuvo tanto sentido aquella nueva y eterna resurrección de Jesucristo. Valió consagrar a María, madre y reina, nuestras tierras robadas por una reina impía. Valió también vivir el 25 de mayo en pie de guerra porque se entendió entonces que la patria es ante todo su historia verdadera porque es la obra de la cruz y de la espada. Es fabuloso. Además de un educador y un ensayista brillante es un gran poeta. Ricardo, perdóname. No, yo de México lo que me gustaría agregar porque fue un gran hombre el libertador de México. Yo tuve oportunidad de charlar con un profesor de historia mexicano y entonces le pregunté si él la historia de México la contaba por el principio o por dónde, por qué parte, ¿no? porque el libertador de México entró el día 27 de septiembre de 1821 en la ciudad capital, en la ciudad de México, sin derramar una sola gota de sangre. Así aprovechamos este día que tenemos que justamente evitarlo. Sin derramar una sola gota de sangre y además fue el creador de la bandera de México y se lo tenía porque ahora yo esto lo escribí en el año 2007 en un libro de Manuel Begrano porque hay una asociación de circunstancias de Agustín de Iturbide en aquel entonces, en 1821, no directamente con Belgrano sino con San Martín con quien trata de encontrarse en Europa. Pero el tema es así. Él era un gran católico y la mazonería norteamericana crea un partido, lamentablemente él quiso tomar la revolución de Argentina, bueno, no sería de Argentina, la de América del Sur, pero sí, vamos a decir la de Argentina porque salió de todos estos lugares, uno dice ¿dónde está Güemes? O Juan Azurduy era coronel ¿de dónde? Del ejército de Belgrano, no era de otro ejército. Y así si vamos buscando Andesito Azurari en misiones y demás. Entonces, ¿qué pasa? La mazonería asociado a lo que decía la lucha cristera del siglo XX, en aquel momento crea el Partido Republicano con fondos de Estados Unidos que son los que le permiten en un año y medio derrocar a Agustín de Iturbide que creó el Imperio de México, asumió como Agustín primero de México y tenía cinco millones de kilómetros cuadrados porque era Nueva España transformada en México. Texas, Nueva México. Sí, sí, son nueve estados. Nosotros, la radio tiene levantado en YouTube un tema musical de Sad de la Roche que se llama Somos más americanos que hijos de anglosajón. y este es un tema de este mexicano extraordinario que lo cantan en Estados Unidos pero volviendo quería ir al tema de este católico que tenía cinco millones de kilómetros cuadrados y la masonería igual que pasó luego en el siglo XX es la que se ocupó de derrocarlo en solo un año y medio. Claro, fue fácil, compraron al Partido Republicano, no, lo crearon ellos lo crearon el Partido Republicano y con vaya a saber la cantidad de dólares que hizo falta en ese momento que tenía otro valor lograron derrocar a este hombre que se va y vuelve vuelve a los dos años después de intentar encontrarse con San Martín en Europa que no lo logró lamentablemente y vuelve a México y lo lo descubrieron porque era un hombre muy grandote mucho físico tenía Agustín Ditorvide y la forma de andar a caballo lo descubrieron rápidamente y lo asesinaron ni bien lo tomaron por la noche cuando estaba durmiendo y ahí México pierde tres millones de kilómetros cuadrados en el año 1840 porque siguieron gobernando estos porque vieron que uno dice cuando tomaba los años antes vos tenías un sentido de los años por lo menos a mí me pasa pero ahora cuando vos ves que hace 41 años que estamos en un proceso para mí antidemocrático y anticatólico entonces en Argentina me refiero entonces uno ve cómo se asocia a la situación del resto del continente americano no es solamente que nos pasa acá en Argentina otro personaje muy interesante es el padre Miguel Agustín que es Beato hoy día este sacerdote murió al grito de viva Cristo Rey murió fusilado hay digamos fotos no se ahorraban imágenes los mazones no es que lo ocultaban ni nada por el estilo hay fotos del padre con los brazos abiertos recibiendo la descarga es tremendo pero para darse una idea de cómo fue esto en una época en que las mujeres llevaban el parque el parque los mexicanos le llaman a la munición lo llevaban abajo de las polleras y combatían ojo hubo 20.000 soldadas cristeras que combatían con armas y todo pero las civiles digamos combatían también echándoles ají picante molido en los ojos a los federales una cosa increíble y en este contexto el padre Pro se había disfasado de taxista el cura mirá que esto es lástima que no lo pusieron en la película porque es muy cinematográfico fue totalmente cierto el cura se disfasaba de tachero ok bueno ¿qué hacía? iba por toda la por toda la ciudad dando misas porque misas clandestinas misas en las casas sabía que tal día le tocaba dar misa en este lugar entonces dejaba su uniforme de taxista se investía y daba la misa en el living de una casa un día llega a a una casa en donde hay dos federales en la puerta el tipo se presenta como soy el capitán fulano y tenga mucho ojo porque me dicen que el padre Pro está por llegar acá el mismo el padre Pro está por llegar acá a oficiar una misa así que ustedes me mantienen la vigilancia y cualquier cosa me avisan yo entro hago lo que tengo que hacer y después me voy bueno estos están sí sí mi capitán entra oficia la misa el sacerdote cuando sale bueno todo bien sí sí mi capitán hasta luego listo mirá que episodio para poner la película impresionante realmente es muy bueno yo hace un rato él mencionaba a Monseñor Arancedo acá en Mar del Plata yo recuerdo estaba rindiendo un final en la facultad y nosotros éramos cursos muy chicos entonces viene a presenciar el examen el decano y la profesora iba presentándonos uno por uno y dice bueno él es Adrián de Mar del Plata que esto que lo otro me dice ya sos de Mar del Plata sí yo soy muy amigo de Monseñor Arancedo me dice y yo pensando para que tenga compasión de mí digo sí muy amigo de mi mamá mentira entonces me dice bueno ya que lo conoces dice pasá después por lectoría te doy una carta para que se la lleves a él entonces cuando me presento frente a Arancedo le digo vengo le digo entregarle algo pero esto viene apelando le digo al secreto de confesión le digo esto queda entre usted y yo y le empecé a contar lo que había hecho se moría de risa se moría de risa le digo yo en realidad para que no me paseara por todo el programa le dije que usted era amigo de mi mamá lloraba de la risa el final de la novela me encantaría poder leerlo porque es realmente increíble yo he mencionado dos películas era Cristiada La pasión de Cristo pero le sumo una película de 1947 dirigida por John Ford que esta noche podemos llegar a verla bárbaro Henry Fonda hacía del personaje del padre Juan ve la novela de Greyhound Green la historia es la historia de un cura que tiene una carga tremenda esto en la película no está no está es padre de una hija ilegítima una morío que tuvo el cura y eso es algo que le pesa constantemente en su conciencia para colmo como sucede estoy leyendo otra novela de Greyhound Green en este momento del Ministerio del Miedo el sobreviviente que es perseguido lo persiguen justamente porque es el único cura que queda en todo el estado nunca dice Greyhound Green en qué estado es nunca se menciona la palabra Cristero por ejemplo si se menciona el grito de Viva Cristo Rey como vamos a ver ahora pero es digamos indudable que la novela que es del año 40 hacía muy poco que ha sucedido las cosas hacía simplemente 10 años de 29 al 40 11 años bueno la cuestión es que tenemos una novela que es de las mejores novelas que se han escrito en la historia de la literatura y según dicen los expertos es la mejor novela de Greyhound Green basada justamente en estos hechos heroicos militantes y realmente católicos en todo sentido de la palabra así que yo voy a leerles el si me lo permiten el final ojo no es ningún spoiler honestamente pero o sí pero no importa porque espero espero digamos que la lectura de esto les dé ganas de leer la novela a nuestra teraudiencia porque realmente vale la pena y de paso ver la película porque este momento que vamos a ver a la final de la novela en la película de John Ford es pero admirable es para las lágrimas directamente y Henry Fonda que se pasa bueno Henry Fonda es justamente el sacerdote que hace el actor que hace el sacerdote de Juan cuando termina el fusilamiento el teniente sale y lo ve un chiquito en donde el padre Juan se estaba hospedando oculto una especie de aguantadero lo habían escondido un episodio tremendo de la novela y en la película estaba prohibido vender vino y el cura no tiene para poder consagrar necesita vino y dice mire si quiere padre si quiere emborracharse tiene no tiene ser vino tinto no hay otra opción es increíble todo lo que hace el cura para conseguir un poco de vino para poder consagrar o sea es un personaje muy complejo por un lado pecador y asume toda su culpa pero al mismo tiempo una persona buena que se dedica justamente a su comunidad la cuestión es que está ya fusilado el cura y el chiquito en donde vivía ve pasar al teniente que lo fusiló el muchacho miraba la funda de su pistola ese teniente se detiene para saludarlo el muchacho miraba la funda de su pistola el teniente recordó cierto incidente en la plaza cuando había permitido a una criatura acercarse y examinar su revólver tal vez era este mismo niño sonrió nuevamente y puso la mano sobre el arma para demostrarle que también él recordaba el niño rubó la cara y escupió a través de los barrotes con buena puntería unas burujas de saliva humedecieron la culata de la pistola el niño cruzó el patio para ir a acostarse compartía con su padre un cuartito oscuro con una cama de hierro él dormía junto a la pared y el padre junto a la puerta de manera que podía acostarse sin despertar al hijo se quitó los zapatos y se desvistió melancólicamente a la luz de la bujía oía el murmullo de los rezos en la habitación contigua se sentía burlado y defraudado porque se había perdido algo acostado boca arriba en ese calor sofocante miraba el cielo raso le parecía que ya no quedaba nada en el mundo fuera de la tienda las lecturas de su madre y los estúpidos juegos en la plaza pero pronto se durmió soñó que el cura que habían fusilado esa mañana había vuelto a la casa vestido con las ropas que su padre le había prestado estaba rígidamente tendido esperando que lo enterraran el niño estaba sentado junto a la cama y la madre leía un libro larguísimo donde decía que el cura había representado ante el obispo el papel de Julio César a sus pies había una canasta de pescados y los pescados sangraban envueltos en el pañuelo de la mujer el niño se sentía muy aburrido y fatigado y alguien clavaba la tapa de un ataúd en el corredor de pronto el cura muerto le guiñó un ojo un inconfundible movimiento del párpado nada más se despertó y oyó el crac-crac del aldabón en la puerta de calle su padre todavía no se había acostado y en la otra habitación no se oía el menor ruido debían de haber pasado algunas horas se quedó escuchando estaba asustado pero después de un breve intervalo volvió a irse el llamado del aldabón y nadie se movía en toda la casa de mala gana puso los pies en el suelo tal vez era su padre que se había olvidado de la llave encendió la vela y se envolvió en una frazada luego volvió a escuchar darle su madre a bebido y se levantaba pero él sabía muy bien cuál era su deber como único hombre de la casa lentamente cruzó el patio hacia la puerta de calle suponiendo que fuera el teniente que volvía para vengarse de la escupida halló la pesada puerta de hierro y la hizo girar un poco un desconocido estaba en la calle un hombre pálido y delgado de boca más bien amargada con una varijita en la mano nombró a la madre del muchacho y preguntó si esa era la casa de la señora sí contestó el niño pero la señora dormía se dispuso a cerrar la puerta pero un pie se introdujo para impedirse el desconocido dijo acabo de desembarcar llegué anoche por el río pensé que tal vez tengo una carta de presentación para la señora de parte de un gran amigo está durmiendo repitió el muchacho si usted me permitiera entrar dijo el hombre con una extraña sonrisa asustada de pronto bajando la voz agregó soy sacerdote usted exclamó el niño sí dijo el otro con suavidad me llamo padre pero el muchacho ya había abierto la puerta de par en par y puesto los labios sobre la mano del desconocido sin esperar a que dijera su nombre fin qué bueno muy bueno no no es una maravilla después yo te digo con la mudanza a la biblioteca nuestra es un enar encontrar una agujita no pude encontrar el libro y ya dije bueno hay en pdf y lo imprimí me gusta tener el libro en la mano pero bueno acá están las fotocopias lo importante es esta maravilla de reafirmación no puedo decir bueno está todo perdido todo muerto el chico lo único que va a hacer ahora va a estar con la madre juegos estúpidos el cura ya el único cura el último que quedaba en todo el estado ya desapareció y de repente aparece un sacerdote es realmente increíble increíble pero bueno es una de esas lecturas que recomendamos desde esta humilde columna de contener no esa es la de la capital con todas las letras bueno Pablo querés agregar algo me gustaría hablar un poco para ir cerrando acerca del martirio y lo que significa hacer más explícita esta línea que va del viernes santo a la gesta cristera que es la encarnación de la virtud de la fortaleza hablábamos recién de las virtudes que es una palabra que está olvidada un gran estudioso del tema de las virtudes que es el padre Sáenz acá en nuestro suelo y yendo al viejo continente tenemos a Joseph Piper que hace notar el olvido el descrédito que tiene la palabra virtud cuando no la ridiculización en su momento virtud era la finalidad de la educación hoy la finalidad de la educación según los programas y manuales y corrientes pedagógicas y demás pasa por otro lado muy lejos de lo que es la virtud bien ¿en qué consiste la virtud de la fortaleza? en la capacidad de soportar un mal porque yo sé que en esa resistencia al mal voy a encontrar una recompensa voy a encontrar un bien mayor al mal que padezco y va a decir el mismo Piper que esta virtud de la fortaleza es propia del héroe y del mártir y el héroe muchas veces es el derrotado es el herido no como a veces nos venden que es el que sale ileso el exitoso el que triunfa no el héroe es Joselito el torturado el humillado pero después tiene una recompensa mayor si tenemos una mirada más amplia que vaya más allá de los límites de esta vida terrenal o sea si no tenemos esa mirada y tiene mucho sentido que parte uno de los elementos de la posmodernidad de la modernidad líquida que se le dice hoy sea el absurdo y el sin sentido entonces si ampliamos y abrimos el juego y miramos más allá de las fronteras de la muerte grande será tu recompensa dice Cristo así que bueno me había quedado ahí pendiente de esta reflexión conectando lo que es el espíritu solemne del Viernes Santo con la gesta cristera en contraposición con la generación de cristal que vemos hoy que todo es confort todo es comodidad nunca es suficiente el confort que se tiene y todo es ofensivo aparte todo es ofensivo eso es terrible digamos que el martirio vendría a ser una especie de representación humana del gran martirio que fue el de Cristo exactamente o sea todos los los mártires y esto lo advierte el mismo Cristo o sea corren la suerte empezando por Pedro que le dice en la liturgia de ayer escuchábamos yo te tengo que lavar los pies si no no puedes correr mi suerte entonces todos los mártires todos los perseguidos por causa de Cristo de alguna manera se nutren se alimentan de este martirio inicial que fue el sacrificio de Cristo en la cruz que no no excluye el miedo a la muerte no para nada y eso también lo dice Piper el héroe tiene miedo obviamente que tiene miedo ¿por qué? porque naturalmente es un mecanismo de defensa frente al mal que se nos viene encima lo que tiene el héroe es que se sobrepone y a pesar de ese miedo que efectivamente siente lleva adelante su misión en Lones de Arabia hay un momento con toda una enseñanza de este personaje que casualmente lo interpreta Peter O'Toole y aparece en La Cristiada haciendo unos sacerdotes que fusilan pero hay un momento que Lones de Arabia apaga el fósforo con los dedos y el amigo le dice ¿cómo haces para que no te duela? y él le contesta ¿cómo sabes que no duele? ahora que decís Lones de Arabia que hizo todo lo que hizo a los 27 años tiene que ver con lo que yo le decía hace un rato estábamos hablando de Manuel Belgrano de todos los títulos universitarios que tenía a los 19 y yo recuerdo estar viendo Lones de Arabia con un amigo y justo teníamos esa edad 27 años dijimos ¿qué hicimos nosotros a esta hora de nuestras vidas? fíjate este tipo lo que hizo con 27 años nosotros realmente estábamos en la pavada imagínate a los 19 como el caso de Manuel Belgrano no me hicieras estudiar a los 19 años él estaba en otra historia una alumna mía hace muy poco decía que la nieta le había dicho que estaba esperando que se muriera para heredarla y este le digo bueno este vamos a centrar un poco en las cosas ¿qué edad tiene? no, no es chica yo para bromear digo que 35 37 no, no yo pensé que me iba a decir 7, 6 esas cosas no, no tiene 19 y yo digo para ya es bastante grande buena de arco ganó a Francia salvó a Francia a los 15 años para es increíble bueno y todo lo que decíamos recién sobre el héroe también como para terminar de cerrar acá esta reflexión ¿cuánto de ellos podríamos aplicar a la vida de Belgrano? católico general católico teniendo acá un experto que sabe mejor que yo lo que es el renunciamiento a las comodidades el no estar evaluando demasiado costo-beneficio a ver me conviene no me conviene nunca siempre el bien de la patria por encima por encima y había una cosa con la que él inicia la revolución para mí el 2 de junio de 1794 tenía 23 al otro día cumplía los 24 ahí es cuando pone en funcionamiento el consulado y dice no hay objeto más digno a la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes y pone ese mismo día queda bajo la advocación de la inmaculada Concepción de María por eso el color de la bandera que él va a hacer tiene que ver con ese color que era el azul y blanco y como patrono a San Francisco Javier San Francisco de Javier en realidad pero conocido más como San Francisco Javier y ahí vemos claramente cómo él va a respetar o a respetarse porque era lo que él realmente pensaba y sentía y durante toda su vida hasta si bien murió joven a los 50 años pero durante toda su vida él va a sostener esto que no hay objeto más digno a la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes y esto es lo que va a hacer su vida por eso lo primero que hace es donar y cuando dona el 50% dice disculpen que no puedo donar todo porque no tengo en este momento para sostenerme pero les aseguro que yo voy a tener la vida del soldado y así lo hizo durante toda su campaña que fueron 10 años ininterrumpidos cuando era líder de la revolución se puso la patria al hombro y tenía yo quería dejar esto en claro porque él tenía él era veterano de guerra de la guerra contra los ingleses muy poco tuvo de actuación en el 1806 porque no había fuerzas para contener pero en 1807 tuvo a tal punto que bueno en el mismo lugar donde está sepultado él fue una figura muy importante porque hizo preparó todas las trincheras y estuvo en la mesa de rendición de los ingleses ¿no? ahí en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario que está en la parte de adelante donde dice convento de Santo Domingo en realidad es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario que le está sepultado sobrevenida del grano y defensa ¿no? claro enfrente vivía él esta virtud cristiana se llama magnanimidad la disposición del alma para cumplir y emprender grandes empresas grandes sueños ¿no? eso fue lo que caracterizó a Manuel del Grano y a los mártires cristeros que hoy día podemos rezar a este chiquito es más yo recomiendo que se reese a los santos recientes ¿sabes por qué? porque si vos les pedís algo tratan de cumplirlo para que su devoción sea mayor me lo dijo una vez me pareció que tiene su lógica no es tan lindo parte del catecismo pero tiene su lógica como devoción popular pero sí rezarle a este chiquito de 14 años que vendría a ser una especie de ejemplo de la juventud y sepan y la cámara está ahí sepan los enemigos de la iglesia los enemigos de la fe de Cristo y de la catolicidad que como pasa en esta gran novela van a terminar con todos los sacerdotes siempre va a quedar uno que va a tomar la aposta recuérdenlo piensen en el final de la misión Cristo volvió de la muerte y a nosotros nos toca también volver a la muerte gracias querida teleaudiencia gracias por escucharnos en este esta columna que se llama con todas las letras gracias a Pablo por haber accedido a la entrevista a tu conducción a Pablo y como operador y a Ricardo gracias por la hospitalidad la verdad que es un placer conocerte a la persona muchas gracias bueno y quiero agregar y ya que estamos hablando de letras con todas las letras e invito a toda la gente que nos está escuchando desde Buenos Aires que este miércoles 3 en el Congreso de la Nación uno de los 10 veteranos de guerra que a los cuales van a premiar es el padre Vicente Martínez Torrens un gran amigo autor del libro Dios en las Trincheras ah los sacerdotes que estuvieron allá es el único que queda con vida de los sacerdotes que estuvieron en Malvinas un gran amigo alguien a quien he entrevistado y la fortaleza de este hombre yo lo llamo lo cuento como anécdota lo llamo en plena en plena pandemia y me dice él ya me había dado el ok para la entrevista el día que lo llamo me dice mira vas a tener que esperar una semanita dice porque estoy ingresando en terapia intensiva con 87 años y yo te digo la verdad lo primero que pensé ya está la entrevista ya fue era muy difícil aparte uno como veía que ingresaban les ponían respirador y demás y morían dije bueno le escribía todos los días y todos los días me contestaba diciéndole padre estoy rezando por usted y bueno y la cuestión que pasaron 7 días una cosa así y me suena el teléfono y dice tengo una deuda de honor pendiente con vos y dice cuando realizamos la entrevista y yo realmente dije por un lado si es el poder de mi oración realmente debo estar en muy buenas relaciones con Dios pero muchas mejores relaciones está él porque Zafar con 87 años realmente pero mirá vos como se acordó como se acordó que es más hicimos la entrevista Pablo no sé si recordás la hicimos desde tu casa y la grabamos claro no la hicimos desde tu casa donde contó algunas algunas hechas algunos hechos no con soldados realmente hechos milagrosos ocurridos en la guerra y muchos de nuestros veteranos este dicen obviamente que estuvo siempre presente en la mano de Dios y esto de la fe era palpable y es algo que yo muestro mucho en mi libro y esto me lo dijo Hugo Abete me dice estás demostrando la fortaleza espiritual del soldado argentino ya de por sí los rosarios que se rezaban y ahí te cuentan y yo he conocido soldados que dicen mira yo me consideraba un ateo yo no creía absolutamente en nadie cuando empezaron a caer las bombas alrededor mío no hay ateos en la linchilla claro no tal cual y hoy en día son devotos cristianos a raíz de una experiencia muy fuerte como es una guerra quería hacer una cosita para cerrar si nuestra querida teleaudiencia lo quiere hacer hágalo pero vendría muy bien en los comentarios contestar simplemente a esta pregunta conocían este episodio que ocurrió hace menos de 100 años en México nos encantaría saberlo yo realmente yo no lo sabía acá tenemos yo no lo sabía un enterado un enterado acá a veces hay una pregunta que nos hace Daniel Guevara dice ¿saben algo de la salud del Papa Francisco? tengo entendido que no pudo realizar el viacrucis no lo sabemos el año pasado igual creo que había también no había suspendido su participación en el viacrucis por una cuestión de salud me suena que el año pasado también bien bueno está respondido entonces bueno muchas gracias por favor gracias 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 a ustedes muchas gracias muy amables un gustazo enorme gracias me encantó me encantó gracias 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 ¡Gracias!